Muy buenas a todos, seguimos en DruthDealer Perdonad que estos días no puedo hacer directo Pero ando bastante ocupadillo, pero bueno aún así Os voy a subir más vídeos de lo normal para reencompensar Un poquillo la cosa, ¿Por qué? Pues porque me apetece Y punto, y no hay más historia Bueno, el caso es que teníamos un pedido a medias De aquí, de la organización Teníamos 12, dejamos ya 6 Ya tengo en el inventario los otros 6 Que ya me han pedido el pedido gordaco He estado repartiendo un par de cosas y demás Eh, dinero en efectivo, como veis, tengo aquí Nada y menos, he estado comprando Un par de aerosoles que ya se me están acabando Para recuperar un poquito la influencia que la teníamos Por los suelos, a lo cual pues bueno Básicamente teniendo todo comprado y demás La lástima es que en dos torres no me dejé comprar ningún edificio Porque con nada que haga en los demás sitios Ya se me sube bastante O sea, con un par de pintadas aquí en el casco antiguo Me ha servido un par de ventas, perfecto La culaca también la tengo ahí un poquillo así así Dos torres y Mercado antiguo como veis, pues bueno ahí está la cosa Y el resto de zonas que como veis no he tocado Pues no ha subido, así que voy poco a poco Y con calma mirar la cantidad de pedidos Que tengo pendientes, es una auténtica Locura, pero no pasa nada Porque si nos organizamos bien y vamos poco a poco Nos puede salir todo En primer lugar le debemos ¿Cuánto era? ¿Cuánto te debemos Eddy? Porque te debemos una pasta gansa, eh, te echo un pedidaco enorme Le debemos 15.000 Eh, actualmente yo tengo en el banco 16.000 ¿Vale? Bueno, 16.000 Lo mismo venía un poquito arriba, tenemos 6.000 Así que necesitamos el dinerito Todo fresco, fresquito Así que por lo pronto nos vamos a ir a entregar La misión de los 12 paquetitos para la ballena A ver si nos sigue subiendo la reputación Un poquito por encima Bien, esto está a tope Bueno mi, cuando sales del juego Y vuelves a entrar La reputación del personaje baja Pero bueno, aún así está bastante a medias Todavía no habían sacado los perros policía Pero no creo que tarden mucho Sinceramente Bueno, vamos a ir a hacer nuestra entrega ¿Puedo poner un grafo por aquí? Ah, mía, lo tengo ahí en medio ¡Madre mía! ¿Y por aquí? Tampoco Pues ahora, tira para adelante Se te han acabado, ¿no? Sí, se te han acabado Venga, vale Bueno, creo que es en esta caseta Ojo, coche También aquí Vale, vamos a ponerle la... Efectivamente, la caseta Los otros 6 Ya tiene 12 Ahí estamos Y 180 de experiencia Por cierto, vamos ya con el nivel 33 A punto de ir al 34 Ahí vamos subiendo Poco a poco y con calma Así que... Voy a aceptarle la movida Para que nos pague Nos llevamos dinerito en efectivo A ver lo que le podemos pagar a Eddy Compraremos más sprites Y a la vez que vayamos haciendo pequeñas entregas Le vamos a ir haciendo un par de graffitis ahí a las paredes Que se lo merecen Están ahí para nosotros Bueno, señor... ¿Cómo te llamabas tú? Eh... Gustavo Señor Gustavo Compruebe, por favor, su mercancía Vale, como veis La reputación de la banda nos sube poco a poco Estamos en la banda, me imagino, que de la ballena No es que se haya visto muy claramente Pero bueno, estamos en la ballena contratados, ¿no? Eh... al parecer Si tenemos el paquete, buen trabajo, ven a verme con el dinero Vale, perfecto Marcamos como leído Y ok Y vamos a por el dinero Quedó un poco confuso eso del tema de la ballena Entrar en las bandas Eh... no te lo dejaba muy claro Pero bueno, era básicamente Vete a ver a la ballena Entramos en la ballena Nos convertimos en su banda Y a la cual pues le interesa la coca La coca es lo que más estamos moviendo Con... Con lo cual no hay ningún problema en eso, ¿vale? Porque además es lo que más pasta nos da a nosotros Vendiéndola en sí Pero bueno, poco a poco, ¿vale? Entonces la idea es pagar a Eddy Para poder hacer otro pedido mayor Y no endeudarnos demasiado Porque ya sabemos cómo funciona esto Tenías a pedir Haces un par de malventas Y... Tengo un maletín ya Bueno, da igual Y ahí está la cosa Don Gustavo Un placer Venga, nos llevamos el maletín Vale, esta vez no me lo guardo adentro Cada día cambian una cosa Trae el dinero de las ventas de Eddy Perfecto, ok, ya está Ya está ¿Cuánto nos ha pagado aquí? No lo sé, hasta que no llegue a casa No lo puedo ver Voy a tope corriendo O sea, lo que es un sprint Que no te puedes ni imaginar, ¿eh? Ahora, lo que esto corre es menos uno A ver, no llevo droga Solo llevo... Pero no me... No me quiero arriesgar, ¿sabéis? ¿Puedo saltar igualmente? Un maletín en la mano y en plan tal No puedo saltar Yo voy tranquilito A mi edificio Con mucho dinerito Pero todo mío Legalísimo todo, ¿eh? Legalísimo No se lo creen ni ellos Bueno, a ver El caso es... Es que voy a tener una de maletines Es increíble A ver, yo suelto esto por aquí Vale, entonces ahora Esto me lo guardo aquí Vamos a empezar a llenar esto de maletines, ¿vale? Un maletín ahí Yo trinco este Y este me viene con... Vale Veintitrés mil cuatrocientos A lo cual vamos a ir a pagar a Eddy Como si no hubiese un mañana Bueno, la puerta te cerrarás Antes o después te cerrarás Vale, vamos a ir a ver a Eddy Con la calma y la tranquilidad Que le caracteriza a otro que yo me sé Y ya está Y ahora vamos a empezar a mover nuestros hilos Vamos a ir haciendo pagos, compras, ventas Tengo dinero de sobra para comprar A lo mejor no toda la zona norte Pero sí bastante de ella Así que... Toma, aquí tienes tu pedidito Vamos a pedirle muchas pildoritas Vamos a pedirle más cocaína Y... vamos a hacer... Os podéis ir a vuestra casa, cracks Y vamos a hacer lo que viene a ser lo nuestro, ¿vale? El trapicheo normal y corriente común y cotidiano de toda la vida Pero antes vamos para arriba Vale, vamos así, vamos así, vamos asá Coge, coge, coge aire Respira 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 Pues eso, ya está, venga Bueno, vamos a ver Tenemos pasta de sobra Teníamos 23 Con lo cual nos hemos quedado con bastante No he calculado, me da lo mismo 10, 12, ahí estamos Es lo importante, tenemos aquí 6.000 Tenemos aquí 6.000 Eh... Premium Program, Premium Program Menos, 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 menos Oye, ¿y todo esto? Quality Insurgency Premium Program Quality Insurgency Premium Program Uy, si me han ido quitando pasta, ¿no? Mire que es todo esto What the fuck? Bueno, da igual El caso es que van a ingresar 5.000 pavinchis Bueno, pues ya está Quality Insurance Inc. Esto me imagino que serán los pagos de los alquileres, ¿no? Yo entiendo que sí, que serán los pagos de los alquileres Pero bueno, da igual El caso es que nos vamos a en dudas más Porque así somos nosotros O sea, no en ninguna otra historia Bueno, nos vamos donde... Donde, donde, donde Mike Byers Vamos a decirle a ver que tienes más A ver, realmente no me interesa comprar nada más Porque no me interesa Pero bueno, es que yo que sé A ver, podríamos comprar todo esto En plan... Lo compras para que todo te suba y demás Pero es que... A ver, es que realmente no nos interesa Mira, casco antiguo este Ah, este ya está Alquilado 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 Alquil... Eh, eh, eh ¿Este dónde era? ¿Ves? Ciudad muerta centro Es que todo esto lo puedo alquilar, alquilar, alquilar y alquilar El tema es que... Alquilar... Realmente me interesa alquilar todo en la zona norte Si no vamos a estar Si no estoy haciendo cosas allí En... En dos torres Y por ahí sí que me interesa alquilar algo Pero es que no tenemos nada nuevo, ¿no? Por lo que veo Y no sé, lo mismo Alquilando todo lo de la zona norte Si nos desbloquea algo más Pero son demasiados gastos Que ahora mismo, pues sinceramente, creo que no necesitamos Así que vamos a dejarlo de comprar toda la zona norte Para más adelante Y lo que voy a hacer ahora es Me voy a dedicar a hacer mis repartos, mis historias Y ya sabéis que con cualquier novedad que tenga Os la voy enseñando Bien, os comento He estado repintando un poco las paredes y demás Haciendo un par de entregas, nada, insignificantes Y he querido decir... Vamos, he querido... Me he planteado el hecho de que digo Bueno, vamos a ver, hay que seguir avanzando Y aparte de hacer nuestras entregas normales y corrientes También podemos desbloquear nuevas zonas Y he dicho, bueno, ¿cuál es la siguiente zona? Vale, me ha llegado un pedidito Ciudad Muerta Este Vale, necesito un respeto mínimo de 700 Y como veis, bueno, pues estoy bajito Estoy bajito, tengo un 36% relleno Así que, bueno, pues nada Eh, Mike Valles Venga Vamos a hacer compras He dicho que no Pues sí, vamos a hacer compras Venga, ¿por qué no? Venga A gastar A gastar Ciudad Muerta Este Vale, esta es la Oeste Esta es la Oeste Dame algo del Este Casco Antiguo Este No Venga, pásame la valla Pásame la valla ahí a otro lado Vale, Ciudad Muerta Centro Mercado Antiguo No tengo nada del Este Fue un supermercado alquilado Pues nada, voy a comprar todo lo que pille y ya está Y así no hay ningún problema Venga, a ver Cosa no vas a comprar, va Venimos aquí A ver, Ciudad Muerta o Este 1.600 Madre mía, chaval Venga 1.600 Venga Lo tenemos Pago exitoso Para nosotros Venga Eh... Más Uf 2.800 Al lado Está... Está esta zona carilla, eh Vamos a mirar otra cosa en otra zona Venga Perfecto Eh... Ciudad Muerta Centro Venga Por lo menos uno de cada que nos dé un mínimo de algo Exitoso Ahí ya tenemos Otro más A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Este está alquilado Este está en propiedad Vale ¿Esto qué es? Mala Asia 400 Nos lo llevamos Un garajillo Por si acaso Por si hay que correr Venga, lo tenemos Mala Asia Ahí estamos Más cosillas Ciudad Muerta o Este Otro ojo Es que es Ciudad Muerta Eh... El Este y el Oeste Eso parece una caca gigante Eso que... Mira, lo que está justo encima del lado de desierto Eso es una caca gigante Bueno, en fin ¿Qué más tenemos por aquí? 1900 Todo es súper caro allí Todo es de mil y pico, ¿sabes? Y es que, claro Tampoco me quiero quedar sin mucho Porque tenemos muchos alquileres Y... Y bueno, ¿sabéis? Como os digo Y bueno, y bueno Aquí no hay alcantarilla No hay nada Bueno, con eso nos valdrá Uno de cada Yo creo que sí Vamos a salir aquí de la zona de compras Pues hemos comprado al menos Uno de cada así Más o menos decentillo Ya nos ha llegado esto ¿Ve? En garajes de casco antiguo Ok Vale, pues vamos a por el pedido Que es básicamente éxtasis Así que vamos a grabar aquí Por el que dirán Eso es Ojo Johnny Doggo se ha enganchado a la cocaína Bueno, pues esto es lo que hay Johnny Doggo Ahora podría hacerte una mezclilla Eh... Cochambrosa Dártela y te la llevarías Sin ningún problema Cosas que pasan Bueno, pero vamos a ver Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Pero es que realmente, eh... Sí Podemos hacer una mezcla cochambrosa Y dársela Pero es que, claro Realmente lo que nos interesa es ganar reputación Y para ganar reputación Lo que tenemos que hacer es venderle Más droga a la ballena Y eso es un proceso lento, tedioso Y... Y lento Sobre todo, lento Así que, bueno Vamos a ver qué ocurre Cuando lleguemos al nivel 1 de... De bandas, tío Que... Es que... Va un poco lento el tema este de las bandas, eh También os lo digo Si sigue yendo tan lento Quizá deje de jugar Sinceramente Deje de jugar Porque, claro O sea, tengo un montón de juegos que subir Factor de exposición A ver Factor de exposición muy alto Vamos a la exposición... ¡Madre mía! ¡Ja! ¡Hostia! ¡Es él! Ese es nuestro factor de riesgo Vale Eh... Ojito porque la DEA nos puede hacer una redada en cualquier momento En cualquier momento Pero bueno, a ver qué tenemos aquí Tenemos 7 puntos Nivel 34 La habilidad de sigilo disminuye la probabilidad de ser detectado Ilusionista era... De que policía encuentre drogas Vamos a ponernos aquí sigilo Porque creo que la cosa está complicando bastante Eh... Eh... Vamos a ver cuando nos haga una redada Tenemos muchos sitios Lo que pasa es que, claro Hay que saber dónde nos van a hacer la redada Y a ver cómo podemos actuar con ello Vale, voy a seguir haciendo mis ventas normales y corrientes Y si nos hace una redada la DEA Pues lo vemos No hay más Bueno amigos, por después de unas cuantas persecuciones fallidas por su parte Eh... Tengo el riesgo bastante alto Pero bueno, la cosa está así ¿Vale? He estado completando... Lo que viene a ser el trapicheo con mis camellos ¿Vale? No he tocado nada de la gente de por aquí Que como veis es una cosa auténtica locura Bueno, el caso es que ya he recuperado bastante de reputación Y seguiremos con ello Pero quiero centrarme un poquito en lo de que es Ciudad Muerta Este Así que me voy a esa zona Voy a empezar a hacer grafitis Como veis la DEA Os lo voy a enseñar para que veáis cómo está la cosilla Eh... No hay más que decir ¡No! ¡Hostia! ¡Es él! Todo en rojo En fin Bueno, 7 puntillos Vamos a actualizar Ilusionista Nunca se sabe si nos puede venir bien Y... Y ya está Y ya está O sea... No hay mucho más que decir Llevo 14.000 encima Eh... ¿Cuánto tengo para pagarte? Porque nos acaba de hacer por cierto un pedido Gustavo Gustavo de 14 Con lo cual tengo que pedir 700 en total No es necesario pedir a lo mejor 700 Porque tengo más Pero bueno, pediremos igualmente 700 A ver, Gustavo Marcar como le he ido Nos vamos ahí Te vamos a decir que... ¿Cuánto te debo? Le debo 2.100 Sin problemas Vale, y te voy a pedir... De cocaína... 700 Agregamos Supero el valor máximo Bueno, no pasa nada Te pedimos... Vamos a pedirle 500 ¿Vale? 500 Si me deja, tengo yo ahí 200 Si no recuerdo mal Eh... Cocaína y éxtasis Bueno, pues... No tengo tanto Pero vamos a la otra zona donde vamos a ir Sí que lo tengo Con lo cual... No debería ser ningún problema Más un poquito que tenía aquí Ya sabéis que yo hago aquí paquetes... De 3... Eso es... Y ahora vuelvo a rellenar esto... Sí... Sí... Vuelvo a rellenar esto... Sí... Y tengo para hacer un paquete más de 50 Perfecto Bueno, ya tengo 4 ¿Dónde hay que entregarlo? Hay que entregarlo en esta zona Vale, pues ahora tengo que irme a la otra Bueno, voy a dejar estos paquetes Eh... La policía está muy tensa Vale, está muy tensa Ya están con los perrillos por ahí fuera Hay muchísimas patrullas Me ven desde muy, muy lejos Y... Y... Bueno, y tengo que comprar sprites, por cierto Mmm... Vale, a Eddy le vamos a pagar esto ya Y así me quito un poquito de efectivo de encima Que luego me da por intercambiarlo Y... Y si quiero pagar a Eddy, no tengo efectivo Así que Eddy, toma crack Que voy con muchas cosas encima Venga, toma, estos son tus 2100 Bueno, ahora son... Bueno, le hemos pagado 14000 O sea que ya le hemos pagado todo el pedido que le hemos hecho Es decir que todo lo que nos den ya Va a ser limpio para nosotros Bien, 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 bien La cosa es todo de frente Y un poquito para la izquierda Vale Bueno, pues... Vamos a ir a la zona Vamos a ver cuál es la zona de entrega Vamos a ir hacia el otro lado Vamos a recuperar la mercancía que tengamos allí Esto es todo de frente Y a su vez, pues bueno Vamos a ir rellenando esto de... Uff, mire, 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 mire Como están ahí plantados Vamos a irnos por la zona de atrás Ahí, coge un poquito de aire, crack Respira hondo Como están mis marcas ahí por todos lados Vale, vale Respira hondo Es todo de frente Y está... Pfff, hay que dejarlo en mitad del mercado ¿Sabes? A ver, mucho cuidado Porque ya os digo que ahora me ven muy fácilmente desde lejos Es una auténtica locura esto ¿Es este contenedor donde hay que dejar? Sí Pues sal Vale Ya van cuatro Bien O sea, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Me faltaría unos ocho más o menos Creo Mis cálculos no suelen ser perfectos Vale, pues la idea es irse a la otra zona No tengo nada De hecho, por no tener, no tengo ni efectivo Y de lo que... Y de lo que... Bueno, le hemos pagado Pero creo que no era el total de todo Que faltaría una pequeña parte Y nos hemos quedado sin efectivo Con lo cual, eh... No le voy a poder comprar los sprites Que iba a comprarle ahora Para seguir pinturrajeando Cosas del directo Bueno, vamos a ver Estamos por aquí Quieto Tranquilo, parado No pasa nada Mira, manos arriba Por lo que pueda pasar Esa es Esa es No tengo nada, crack ¿Qué hora es? Ok, clean Perfecto Eso es, go home De hecho, go home Go home De home De nos venimos aquí a nuestra casita A ver Que esta está justo detrás de la montaña Esa es Bueno, ahora tenemos unas cuantas más Quisieras que nos siempre ayuda Vale Pues venimos por aquí A esta zona Y a ver que tenemos por aquí 40 de cocaína Pues hemos hecho bien en pedirle bastante más, eh... Porque no es que tenga mucha Bueno, no es que haya mucho aquí, sinceramente Y... Y pasta Tengo aquí pasta En plan que haya guardado No No tengo pasta Pues necesito pasta en efectivo, chavales Porque si no, no puedo hacer nada Así que me... me ocupo de ello Vale, me pongo aquí para que nos ponga musiquita de fondo Bueno, en fin En el caso He dejado de poco en poco Bueno, ya he recibido el pedido Vale, he estado subiendo a la zona este Bueno, os dejo de mirar la pared y nos vamos moviendo Mientras os lo voy explicando Ya he ido a la zona este, vale Y lo tengo casi casi todo hecho, eh... Me he puesto a grafitear y todo Bueno, ¿cómo he conseguido la pasta? Básicamente, cobrando... Eh... lo que tenía que cobrar, vale Que son a nuestros camellitos, cobrándolos y tal Así que perfecto Mientras voy poniendo aquí un graffiti Bueno, en el caso es que... Compré de sprites He repintado toda la zona de allí Pero no me ha dado lo suficiente Y tengo que esperar a que se quiten los sprites Para volver a pintar Ya que no tengo entregas por esa zona De momento, porque no me he dedicado a ello Ya me han entregado la coca que hemos pedido Con lo cual tenemos que venir aquí Ojo cuidado Para entregarla Nuestro factor de personaje sigue siendo a tope Con riesgo incluido Eh... Con sabor anchoas Llámalo como quieras Pero en el caso es que vamos ahí a tope Tenemos que volver al mercado Si no recuerdo mal Dos torres Un... Bueno, déjate de graffiti No, hey Vámonos Vámonos A casa Un ratito Ya A que me pille Eh... por cierto Corren Hasta luego Corren Muchísimo Osea Ahora corren Muchísimo Os digo que Con lo que tengo aquí De corredor En nivel 10 En línea recta Una carrera Ando apurado Ando apurado ¿Vale? Así que ojito con eso Necesito Tener espacio amplio Para poder saltar la valla Que ellos tengan que dar la vuelta Y ahí ganar ese tiempo Si no... Ojito cuidado, eh Ojito cuidado Vamos a hacer una cosa Ahora que lo tenemos aquí al lado ¿Vale? Y es quitarnos Lo del tema del fugitivo Lo más rápido posible Eso es Venga, fuera fugitivo Venga, y nos vamos Vale, ahora sí Zona del mercado, eh Es que ahora patrullan De dos en dos De uno Ya van con los perros Bueno, bueno, bueno Esto es una cosa Y por cierto Si me quedo A esta distancia Aunque se vea alejados 10 segundos parados Haciendo una entrega o algo Me pillan, eh Uf, ya están con los perros ahí Es que no se puede Eso de gratis Porque yo lo valgo Y ahora no vamos a ir A hacer la entrega Porque madre mía Yo no sé el tiempo que llevo ya Bueno, llevo una hora Exactamente No os voy a engañar Llevo una hora Y... Y tenemos uno allí de frente Otro que se nos ha dado A la cocaína Vale, eh Volvemos por aquí Con mucho cuidado ahora Vale, salimos Vamos al contenedor grande Acordaos Tengo otro que se ha enganchado A esta gente le gusta enganchar sus cosas Vale, son muy... Son muy de engancho para ti y para mi Eh... Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce Justo ¿Eran catorce? Sí, eran catorce Madre mía, niño Catorce ya Catorce fardos de cincuenta Es que es una exageración No puedes saltar por encima de la mesa, macho Ese es el parkour que yo te he enseñado Echate un grafo aquí en dos torres Que ahora no tenemos droga Con lo cual Si nos cachean no hay ningún problema No tenemos de fugitivo Vamos bien, nice Venga, se senta de respetito ahí Que no baje del todo Venga, pues ahora sí Nos vamos para casa Con mucho cuidadito Toma, es que el de... Bueno, el de casa ya lo ponemos Que ahora no me deja Vale, vente, para arriba, para arriba, para arriba Vamos, 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 vamos Sube, 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 sube Ahí está, por cierto He comprado un par de tarros Que los quiero poner aquí ya Porque es que... O sea, esto es insufrible Ahí estamos ¡Sí, señor! ¡Tarros grandes a tope! Eh... No, no Pon tarro grande Pon tarro grande ¡Atención! 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 Una ahí Otra ahí Y otra ahí Y otra ahí ¡Qué gusto! Con tarros grandes por todos lados Tengo la mesa hecha de polvo Pero vale, da igual Bien, entonces El caso es Vamos a hablar con Gustavo Señor Gustavito Su entrega está hecha Vale Veis que nos sube muy, muy... Uf, es que esto es... Esto es lentísimo, eh El subir la línea de... ¡Ay, madre, madre, madre! Es que es muy lento, tío Es muy lento Estoy viendo que es muy, muy, muy lento El tema de... Subir nivel con las bandas, eh Es muy lento, es muy lento Tira aquí la maleta Esa es la que tiene los price Vamos a cobrar al sitio de siempre Vamos Salimos como si lo hubiese un mañana Bueno, eh... Es complicado el subir esto, ¿vale? Porque me hacen un pedido cada... Bastante tiempo Aunque yo tarde muy poco en darles ese pedido La cosa es que tarda muchísimo en subir la reputación Con lo cual no sé lo que pasará cuando suba la reputación a tope Pero es que, madre mía, eh Esto es lento, 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 lento Entonces me lo planteo de esta forma, eh... Una sería seguir haciendo directos de este juego Y a base de directos Seguir subiendo la reputación, ¿sabes? A lo mejor que un directo nos dure dos horas Y cada dos horas conseguir hacer una entrega Que tendríamos que hacer como unos... Calculo, quince directos mínimo Para poder llegar al nivel uno Que es una exageración, la verdad Así que, no sé, ir poniéndome en los comentarios Si queréis que hagamos directo de esto O directamente, tío, lo dejo Porque es que es una pasada Con la poca experiencia que dan Si no hay otra manera de subir de rango de banda Pero bueno, en fin A ver, ¿cuánto hemos cobrado? Veintisiete mil trescientos Pues ya está Señor Eddy ¿Cuánto te pago? Trecientos diecisiete Ya está Eso es lo que te debo Eso es lo que te debo Vale, voy a ir a pagarle ahora Que no... Que no hay ningún problema Vale, vamos a ver Ahora que me pueden pillar Que no pasa nada Nos queda media hora Para que no tengamos ningún efecto Vale, voy a hacer una cosa No sé cuánto llevo del capítulo, la verdad Ya sabéis que esto lo grabo A largas distancias Por así decirlo O sea, yo grabo una hora Y de esa hora Os saco lo más importante E interesante Que me haya sucedido En el capitulillo Entonces, a ver La cuestión es la de siempre Voy a intentar acabar Lo de la otra zona Vale, voy a pillar los sprites Me voy a ir a la otra zona Y vamos a acabar de desbloquearlo Y yo creo que con eso Ya iremos a acabar Eh... A ver Aquí no me cabe el dinero A ver Tal cantidad Uno Aceptar La cosa no cabe Pero y el tema es como... Como cómo Vale, vamos a hacer una cosa Vale 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 Vamos a hacer una cosa ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? A ver Vale, ese es el fajo de billetes Con lo cual el maletín lo puedo tirar ahí Puedo coger esto Puedo coger... No cabe en el inventario Sí Sí Vale Tírame esto Tírame esto Y tírame esto Vale Ahora yo pillo esta bolsa Tírame esto Tírame esto Cógeme esta bolsa Menudo lío estoy aquí liando Vale Y... De noche ir con esta bolsa Es lo peor del mundo Pero es lo que nos toca ¿Vale? Bueno, pues con mis 27.000 limpios Que tengo Eh... Lo suyo sería intercambiarlos por pasta O... O dejarlo aquí A ver Ahora me puedo dejar aquí dinerito 10.000 Vale, pues me voy a dejar ahí 10.000 Como el que no quiere la cosa Que de hecho, por cierto Puedo coger esta maleta Puedo coger esta mochila Y vamos a hacer una cosa O sea... Voy a poner ni color Esta luz no me la pueden dejar encendida Continuamente, tío Esta luz de esto Esto déjame la encendida ¿No? No me lo apague nunca Ahí tenemos una cosa Vale, pues toma Otro maletín por aquí Otro de estos por acá Vale, aquí guardo las mochilas Y esas cosas Vale, y ya está Y no hay ninguna mochila más por ahí Si un maletín por aquí Este va a ser mi cuarto mochilero Y es que es así la cosa Y ya está Y punto Dos mochiles ahí Pam, 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 pam Toque... Vale, pues ya estamos con el toque de queda Vamos a grabar Porque lo que voy a hacer ahora es complicado Así que vamos a intentarlo Sin que surja nada Tengo que cobrar cosas de los clientes Pero vamos a dejar para más adelante Y la cosa es irnos al otro lado Vale, si no sucede nada No os lo pongo Así que me voy para el otro lado, vale Hey, you way, me han pillado Serio, tío Bueno, hay que mirarlo por el lado bueno No sabía si entraban en la casa o no Me he arriesgado, vale Hay que mirarlo por el lado bueno Es de día No tenemos droga Y supuestamente tenemos la mochila grande Con toda la pasta Y los grafitis Así que perfecto Con lo cual nos vamos a ir a la zona Pues ya está, se ha hecho de día Creía que me iba a pasar un buen rato aquí y tal Pero bueno, que me habrán quitado 50 por estar de noche y tal Sin problemas Ahora nos vamos aquí a la zona este Y de una pues hacemos todos los grafos que tenemos que hacer Así podemos desbloquear esta zona Vale, acabo de hacer un par de entregas He estado pintando Con lo cual creo que ya podemos desbloquear la última zona Así que me vengo raudo y veloz Para poder hacerlo sin más A ver, a ver, a ver, a ver Nos venimos aquí Nueva zona para desbloquear Oh yeah La desbloqueamos Y ya tenemos absolutamente todo el mapa desbloqueado Así que sin más, ¿no? A Eddy dice que ta 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 Vale, todo pedido para Eddy Vale, ok Pues ya tenemos lo que viene a ser Bueno, pone que Malasia no me lo desbloquea Pero realmente No nos dan más opciones Con lo cual que en Malasia no se que habrá que hacer para poder ¿Cuánto? ¿Cuánta pasta tengo en el banco? Que por cierto, tenemos que hacer 3200 ¿Cuánta pasta tengo encima? 17000 ¿Vale? 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 Pues vamos a... Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí Y en el próximo episodio ya veremos que hacemos Lo mismo me da una neura y compro todo lo que se pueda comprar A ver si se desbloquea algo así Pero de momento lo vamos a dejar aquí Con todo el mapa desbloqueado actualmente ¿Vale? Actualmente Porque claro, nos quedaría Malasia Pero es que Malasia Bueno, pues... Lo dejamos aquí Sí O compro ya todo Y... Y vemos que pasa Vale, vale, vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Tiendeme la luz, por dios, que no se nos ve Vale, vamos a dejarlo aquí Yo me voy a echar la camita un ratillo Que me lo merezco Y... Ya veremos que pasa en el siguiente Sí, perfecto, lo dejamos aquí ¡Decidido! ¡Decidido! Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más ¡Adiós, chao, chao!